Sentí que había mucha carga en el pueblo y personas que se han conformado con lo que tienen, mira con Dios tú no te puedes conformar A ver como yo explico esto, no conformarse de ser ambicioso, yo no estoy hablando de eso Sino conformarse de que ok ya Dios me llegó hasta aquí, hasta aquí llegué Ya Dios hizo conmigo, pues hizo conmigo, pues ya yo sé tanto, pues ya sé tanto, pues Dios me usó, pues Dios me usó Pues aleluya, gloria a Dios, hasta aquí me llegó No, 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 tú apenas comienzas Hay mucho más que el Señor tiene para ti Nos tocó habitar, convivir, existir en los postreros días de la gracia Eso es poderoso lo que acabo de decir Nos tocó existir, habitar, convivir, ser iglesia en los postreros días de la gracia Lo próximo, el próximo acontecimiento profético según la Biblia es que nos vamos No nos quedamos, la iglesia se va, la iglesia no se queda en la gran tribulación, la gran tribulación es un juicio Cristo no murió para que su iglesia sea juzgada Entonces nos vamos, estamos ahí por poco, por un chipito más y nos vamos En cualquier momento eso pasa, puede durar 10 años, puede durar 40 años, puede durar 80 años, yo no sé cuándo, nadie sabe Pero nos tocó vivir en los postreros días de la gracia Eso significa que la gloria, la gloria postrera será mayor que la primera Ese cántico que surgió en el espíritu tiene que ver con eso Yo creo que, yo creo que esta noche Dios va a agitarte y Dios te va a sacudir Y Dios te va a lanzar como un cohete a nuevas dimensiones de fe Jamás limites a tu Dios Dígame en todo el mundo ahí Jamás limites a tu Dios Tu edad no limita a Dios Tu cultura no limita a Dios Tu chequera no limita a Dios Tu pasado no limita a Dios Jamás limites a tu Dios En el libro de Josué capítulo 5 versículo 10 Yo estaba hablando de los ojos de la fe Y el domingo pasado yo enseñé como aprender a callar la incredulidad Cuando yo oigo incredulidad yo No me gusta, no me gusta oír incredulidad, me molesta Tenemos que aprender a callar, a callar, a callar la incredulidad Porque la incredulidad habla, suena La incredulidad habla, suena, se muestra Y tu tienes que tener cuidado con lo que tu dices Yo enseñé todo esto el domingo La Biblia dice en Proverbios capítulo 18 versículo 21 Vamos a repasar esta parte tú sabes Para que no se te olvide Mira lo que dice la Biblia Proverbios 18 21 Todo el mundo leyendo La muerte y la vida están En poder de la lengua ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué te están hablando a ti? Y el que la ama comerá de sus frutos ¿Son cuántos amaran la vida? Comerá frutos de la vida Pero tus conversaciones Tienes que tener mucho cuidado En qué conversaciones tú estás envueltos No te rodeas con gente que habla mal de la iglesia No te rodean de gente que defiende la cultura del mundo Esta cultura está mal Pero mal Pero súper mal Toma la decisión de hablar fe De hablar las promesas de Dios De hablar, de declarar con fe Las promesas de Dios El carácter de Dios El poder de Dios Aléjate de la negatividad Aléjate del chisme Aléjate del chisme Aléjate de la queja Aléjate de aquellos que siempre están criticando Cambia, 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 cambia Cambia de relaciones y tienes que cambiar Porque lo que Dios tiene para ti No solamente es para ti Lo que Dios tiene para ti es para tus hijos Tus hijos se merecen lo mejor de Dios ¿Sí o no? Tus hijos se merecen una vida llena de Dios ¿Sí o no? Eso comienza contigo Tus hijos van a continuar donde tú lo dejas Eso comienza contigo ¡Suscríbete al canal!